Si, es mi cielo, que me pongo a llorar cuando le dije que me acuerdo No, no, lo llevo, ya no me pongo en mi corazón su fuerza de este reto No, no, lo llevo, ya no me pongo a llorar Si, lo, lo llevo, ya no me pongo en mi corazón su cariño se ha terminado Y, es por eso, que me pongo a llorar cuando le dije que me pongo en mi corazón su cariño Y, es por eso, que me pongo en mi corazón su cariño ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!